Vamos arrancando, ¿les parece? Ok. Perfecto. Bien, pues, muy buenas tardes a todos. A la sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Cunha. Siendo las 13 horas con 40 minutos, vamos a dar inicio a esta comisión. Hoy, 12 de mayo de 2020, le voy a pedir al regidor Luis Arturo si nos hace el favor de fungir como secretario relator de esta comisión. Bienvenidos todos. Adelante, regidor. Muchas gracias. Buenas tardes. Paso a hacer el registro de asistencia y declaración de coro. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miran Guadalupe González González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Demetrio Tejeda Melano. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Le informo, regidor. Estamos seis de los integrantes de la comisión. Excelente, regidor. Doy lectura al orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día en su caso de aprobación. Punto número tres, escrito, presentado por el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se reconsidere la petición de los instructores de la Red Municipal de Talleres Artísticos de Tebatitlán, para que se realice el pago respecto al mes de abril del 2020, y la negociación de los meses consecutivos según corresponda. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Excelente, bien. Antes de preguntarles si están de acuerdo en el orden del día, yo quiero mencionar que el punto número tres, sí, bueno, originalmente lo íbamos a ver en la comisión, pero finalmente creo que se va a ver en Hacienda, y falta alguna documentación. Estaban diciendo hace rato, entonces, yo creo que no tiene caso que lo veamos, si no vamos a ser nosotros quienes determinemos, porque finalmente nosotros no aprobamos el monto para hacer ese pago. Entonces, si lo tienen a bien, pues desagendamos ese punto. Y aprobamos el orden del día con el resto. ¿Están de acuerdo? Levantando su mano, por favor. A mí no me gustaría desagendarlo. A mí no me gustaría desagendarlo. Quieres, lo discutimos, pero no nos va a tocar a nosotros someterlo a... Eso, el profe Sandoval, el maestro Sandoval, ya lo había presupuestado, ya está presupuestado, entonces no sé por qué le tocaría a Hacienda. Te digo porque ayer tuvimos educación y se aprobó a todas esas personas que se apoyan en las escuelas, que ahorita no están yendo a las escuelas, que se apoyan, y se aprobó que el hijo, yo ya tengo el presupuesto, esto ya estaba presupuestado y se le aprobó que se les pagará. Sí, de igual manera nosotros no autorizamos el pago como tal. Tenemos que turnarlo a Hacienda, entonces lo apropiado sería que Hacienda... O sea, si quieren lo dejamos en el orden del día, lo discutimos, nosotros no vamos a tomar ninguna determinación, no nos corresponde. Sí, porque me gustaría también escuchar a Sandoval y a Ale, que es el que... Alejandro es el que tienen, pues más o menos... Sí, de acuerdo, que nos den un... O sea, si gustan, tomamos el punto como informático. Así es. No determinamos... Entonces, parece bien. Adelante, doctor Demetrio. Sí, básicamente, regidor Gustavo, quería comentar que en la pasada sesión de Cabildo, cuando el regidor Rigoberto leyó esta carta, ahí se había comentado que se iba a pasar a esta comisión precisamente para que lo analizara en Cabildo. Bueno, yo sí considero importante, pues, que nosotros emitamos nuestra decisión. Yo considero y sé que no es definitiva, pero es un punto de vista y puede ser un punto de acuerdo a nosotros, aunque al final de cuentas, quien dice si se paga o no se paga va a ser Hacienda. De una forma u otra, en la reunión de Cabildo, en la reunión de Cabildo próxima, cada quien vamos a externar otra vez nuestra opinión, aunque se haya visto en Hacienda también. Pero de todas formas, en respeto a que en la Junta de Cabildo pasada, se acordó que se turnara a la Comisión de Hacienda en ese entonces. Se comentó, no tanto se acordó, se comentó que se iba a checar y que iba a haber una reunión previa de la Presidenta Municipal también con estas personas y sobre todo, pues, a la petición que hace, en este caso, el señor Francisco, encargado de Cultura, pues, era prudente poderlo ahondar o desahogar un poco más, aunque al final de cuentas, el pago o no pago lo hace por decisión de la Comisión de Hacienda. Es todo. Bien, muy bien, muchas gracias, doctor. Entonces, bien, igual votamos, estamos de acuerdo en el orden del día. Muy bien, por unanimidad. Excelente. Entonces, pasamos al punto número tres, que sería... Escrito, escrito, presentado por el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se reconsidere la petición de los instructores de la Red Municipal de Talleres Artísticos de Tepatitlán, para que se le realice el pago respectivo al mes de abril del 2020 y la negociación de los meses consecutivos según corresponda. Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros el maestro Sandoval y el licenciado Edgar Alejandro. Bienvenidos a la comisión. Como ya lo mencionaba la regidora Conchita, quienes saben más de este tema y nos gustaría que nos informaran, son ustedes. Entonces, bienvenidos y adelante. Muchísimas gracias, regidor. Sí, muchas gracias y nuevamente les saludo ya a todos en conjunto. Buenos días. Pues, en realidad, es atender la petición justa de los instructores de los respectivos talleres de arte y que además ya estuvo en pleno el ayuntamiento y que ahí mismo se mencionó por parte de nuestra señora presidenta en tener una reunión previa que se tuvo para informar principalmente del contenido, primeramente de justicia y de lo que representa esto en los instructores. Obviamente está el apartado del contrato por el cual se hace la petición al ayuntamiento y al mismo tiempo nosotros, a raíz de esa petición, hacemos llegar a ustedes este oficio para que se reconsidere y de alguna manera hay alguna negociación para hacer el pago respectivo de lo que es agosto, en realidad. En realidad corresponde a un 30% más o menos por lo de los días santos y lo que es Tepa-Brit, en realidad. Y ya veíamos la negociación de mayo, o sea, en dado caso, que tenga que ver con alguna, que no afecte en cuanto al contrato laboral con los instructores por la forma en como están contratados. Esa es nuestra petición, o sea, se requiere ya su reflexión, su comentario y no sé si Alejandro quisiera añadir algo. Yo personalmente llevo el grupo de los instructores. Los instructores yo les informé cuando yo hablando con el tesorero porque se tenía una duda si se les iba a pagar el mes completo del mes de marzo porque se había trabajado hasta el 17 que se tomó la decisión de que tanto escuelas de la Secretaría de Educación Pública como talleres por parte de la Secretaría de Cultura ya no se tendrían que estar dando. Pues se tardó un poco en hacer el pago por la misma instrucción del tesorero donde estaban verificando si se iba a pagar completo marzo. Al final se pagó el mes completo de marzo los instructores contentos porque muchos de ellos seguían dando sus clases de manera virtual. El mes de abril a mí el tesorero, para ser exactos, creo que el día 16 de abril, me lo comentó y me dijo Alejandro, abril ya no le vamos a pagar a los maestros y mayo lo más probable es que tampoco. Entonces, como responsable yo se los comuniqué a los maestros y en su mayoría de los veintitantos maestros que tenemos, estamos hablando que unos veinte, sí fue preocupante para ellos que no se les fuera a pagar. Ellos están en toda la disponibilidad de poder trabajar en línea, ya sea por medio de WhatsApp, por medio de YouTube, por medio de transmisiones en vivo, por medio de redes sociales y al momento de que salió en la sesión de Cabildo una carta que fue leída por el regidor Rigoberto, misma que a mí los maestros ya me habían comentado que iban a hacer, yo la verdad no les dije que sí, que no, al final ellos como ciudadanos y como prestadores de servicios tienen toda la libertad de poder hacerlo, lo hicieron y hoy, por eso está hoy aquí en esta Comisión de Cultura y el día 3 estará en la de Hacienda. Yo me adelanté un poco y les pedí a todos los maestros un plan de trabajo haciéndolo a la distancia, todos los maestros hasta ahorita me hicieron llegar su plan de trabajo, unos a su manera, algunos por lo mismo del internet en algunas delegaciones es complicado, me mandaron su plan de trabajo para el mes de mayo contando a partir del día, creo que 3 de mayo porque el 2 era fin de semana y era el primer día festivo y de mayo y entonces yo tengo unos planes de trabajo cada uno que los leí y pues ahora sí que todos a su manera podrán llegar a la ciudadanía aparte de cosas que yo les pedí también a ellos extra a sus clases que sería generar contenido para las redes sociales del gobierno municipal de Tepatitlán para la gente que no es inscrita a un taller o que no tiene el contacto de un maestro para seguirlo en sus clases en línea que la gente que nos sigue en Arte y Cultura Tepatitlán y gobierno municipal de Tepatitlán por medio del programa que hizo por parte de Comunicación Social y de Arte y Cultura que es Aprendiendo Desde Casa tú pudiéramos tener ese contenido también para los niños y jóvenes que nos siguen de esa parte además de ver si en futuras fechas se pudieran reponer algunas horas con algunas presentaciones algún otro contenido ya físico o presencial en algún espacio público de nuestro municipio ya después de que pase la contingencia todos los maestros todos la verdad están en la mejor en la mejor disposición para que esto pues sea beneficio para para todos yo cuando me decía el tesorero de la recaudación yo entiendo la recaudación que ha sido lenta y ha sido diferente a los demás a los demás meses después de antes del del COVID y pero también creo que si es feo pues no que no reciban algún un pago algunos maestros no todos los maestros viven del de casa de la cultura o de arte y cultura pero muchos de ellos sí sí dedican su tiempo a la a la actividad cultural una pregunta ¿le puedo puedo este presidente a ver esto ya lo tienes presupuestado dentro del dentro del presupuesto que tenías para los talleres esto ya salió ya lo habíamos aprobado ¿es cierto? es cierto sí hay un presupuesto que se hizo desde el año pasado por parte de la dirección donde creo que es poco más de un millón seiscientos para todo el año de talleres artísticos sí yo entiendo mucho la recaudación entiendo todo pero también entiendo que bueno primero que nada esto clase pagada clase dada es parte de lo que nosotros teníamos pero lo mismo tenemos en 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 educación y sin embargo se autorizó que sí se les pagara porque vimos que el dinero ya lo tenían o sea ya lo tienen presupuestado ya todo ¿por qué negarle a la gente que le da cultura a nuestro a nuestro municipio que le da actividades por qué negarles ese pago tan importante sabemos que muchos no viven de eso nada más pero que todos y cada uno de nosotros contamos con lo que creemos y pensamos percibir entonces a lo mejor no viven de eso pero sí lo tienen contemplado yo creo que lo mejor sería te felicito Gary que hiciste ya un plan estratégico para poder continuar con esto y además necesitamos aunque sea por medio de redes sociales que la gente tenga actividades diferentes porque si no todos sabemos que la gente se está desesperando en sus casas y si tienen actividades aunque sea la tarea de por ejemplo de valer de la maestra la postura todos los días o una vez a la semana o como vayan a hacer sus clases virtuales yo creo que por lo menos sacamos a los niños de ese encierro o de ese momento de estrés y les podemos dar también esta actividad de cultura y arte que es muy importante para los que están encerrados y estamos encerrados en nuestra casa no sé si de hecho coincido con usted creo que este encierro ha perjudicado a algunos y creo que hoy nuestra labor es poder hacer más venideros este encierro y creo que los talleres eso lo están haciendo con sus niños que tienen por lo menos un celular un internet sus papás y por las clases que les han hecho llegar los maestros varios de los maestros siguen trabajando y siguen generando sus clases por medio de esas redes porque ellos me mandan a mí la comprobación misma que le dije hay que acomodarnos si se recibe o se aprueba el pago hay que tener esto como comprobación y si no pues ustedes sigan entregando pues el labor sí como moral al arte a veces me es difícil decírselo porque no quisiera que lo tomaran como una obligación cuando no está algo autorizado en cuanto a dinero pero sé que muchos de esos maestros lo hacen con mucho gusto más por el desarrollo de sus niños que saben que algún día van a regresar otra vez a sus clases entonces ellos sí siguen trabajando yo hablo en general por todos los maestros y también comentar comentarle bueno Gus en especial como presidente de la comisión la responsabilidad que conlleva involucrar una propuesta favorable al pago es que todo lo que se está viviendo en este momento y como uno percibe en las redes principalmente con los los instructores es una cuestión que nunca me he vivido obviamente pero una negociación favorable yo creo que vamos a tener resultados que van a no digo duplicar pero en la cuestión de la práctica de la cultura y las artes nos beneficiarían de muchas formas y maneras inclusive nos beneficiaría lo contrario nos enfrentaría con una cuestión laboral que obviamente estamos viviéndola no nada más en este sector de los instructores pero sería un esfuerzo por parte de nuestro gobierno municipal pero yo creo que es gran momento porque de alguna manera ellos aunque no estén haciendo su clase virtual su clase directa grupal directa han estado contribuyendo en estos espacios que son ahorita los únicos que nos dan presencia obviamente en los demás que existen en comunicación pero el caso de las redes en la actividad cultural que se ha implementado ha sido con un impacto que va más allá de los alumnos distintos en los talleres actualmente me acaban de agregar un grupo donde están 125 municipios del estado y hasta ahorita ningún municipio ha parado el pago de sus maestros hasta ahorita solamente Tepatlán es el único que no le ha pagado a sus maestros pero ellos también están preocupados ya los demás municipios en que no tienen el dinero para pagarlo y estamos en espera también del apoyo de talleres artísticos que hace la Secretaría de Cultura año con año en nuestro caso el apoyo que da la Secretaría de Cultura nos ayudaría solamente para pagar un mes hay municipios más pequeños pues que el apoyo que les da la Secretaría les ayuda dos o tres meses porque solamente tienen cinco o seis talleres en todo su municipio Secretaría de Cultura también está analizando eso nos acaba de mandar un correo para verificar y ver que cuando llegue ese nuevo pues también nos podría ayudar para alivianar un poquito más esta situación los vuelvo a repetir los maestros de casa de la cultura de esta red municipal de talleres son muy comprometidos y como dice el maestro creo que el beneficio posterior va a ser va a ser bueno además de que por lo menos los dos años que llevo aquí ellos han apoyado muchísimo en muchos eventos sin necesidad de recibir un pago a cambio no se escucha regidor Gustavo Gustavo si Carmelita quiere el uso de la voz ¿verdad? gracias buenas tardes a todos bueno quiero dejar primero claro que yo estoy totalmente a favor de que se les siga pagando a estos maestros ya que ellos están haciendo su mejor esfuerzo al continuar las clases por los medios virtuales que todos conocemos pero quiero señalar que según leí yo escuché cuando dio lectura el regidor chacho al comunicado que hicieron estos maestros decía que el contrato preveía esta situación o sea que ya estaba contemplado que en caso de alguna emergencia contingencia el contrato dejaba de tener validez o sea esto que aclaro no es porque yo quiera que se les quite el pago de ninguna manera yo estoy totalmente a favor pero podría ser que la tesorería se esté basando en esa cláusula para dejar de pagar digo claro porque no se tiene el dinero también porque no se está recabando lo que se había previsto entonces claro no hay dinero y esto trae la consecuencia de que no se hagan todos los pagos pero puede estar basado en que existe esa cláusula de hecho si regidor la situación no es de que la tesorería no les quiera pagar no lo que vamos ver de este lado negativo no al contrario jamás solamente si se se llevó a cabo por el motivo de la cláusula número 7 del del contrato que no solamente le pega a Articultura le pega Fomento Deportivo y otras dependencias como promoción económica que también tenía la contratación de prestadores de servicios muy bien el regidor de metro quiere el uso de la voz nomás si me permite yo quiero resaltar el comentario que hizo Hermelita dentro del contrato el punto número 7 es el que habla de eso efectivamente ahí menciona que cualquier tipo de incendio terremoto etcétera incluso menciona una pandemia el el contrato queda sin efecto nomás lo menciono yo estoy en el acuerdo están trabajando y hay que pagarles además es el apoyo a la cultura con esto yo no estoy diciendo que vamos a determinar ahorita como se los mencioné cuando se presentó el orden del día finalmente la comisión de cultura no es quien va a determinar si se paga o no pero debemos de saber este tema y estar informados acerca del tema y yo una pregunta nada más cuando mencionaban que son prestadores de servicio a qué se refiere o sea son estudiantes que están haciendo su servicio o cómo está el rollo de los maestros no es que ante la alta del SAT los ponen como prestadores de servicio a quien da clases a quien da conferencias capacitaciones etcétera adelante regidor demetrio muchas gracias regidor gustavo pues para comentar que el trabajo que están realizando los instructores es un trabajo en beneficio de la sociedad que tiene impactos que no estamos midiendo son impactos positivos muy buenos no solo en el ambiente ahorita interno en las casas que hay muy pocas cosas que hacer sino también en evitar el que haya inseguridad porque entre más gente haya que esté participando en las actividades culturales vamos a tener menos problemas de inseguridad yo considero que es importantísimo continuar apoyando este tipo de prestadores de servicios no es oneroso el pago para los impactos positivos que nosotros tenemos en la sociedad y sobre todo pues que como ya hemos visto que de alguna otra forma sabemos que hay poco ingreso de dinero pero también como en la junta pasada de Cabildo vimos que si hay algunos dineros que nos quedan que quedan sobrantes en el cual pudiera destinarse definitivamente para hacer algún pago a este tipo de personas si nosotros limitamos estos pagos vamos a generar que haya también un poco más de recesión porque cuando la gente no tiene el recurso para seguir de repente manteniéndose pues va a haber más otras empresas otras industrias otras tienditas que también van a andar en problemas yo considero que inclusive también si echamos un vistazo a algunas de las actividades del ayuntamiento muchas se bajaron también muchas se bajaron entonces debe de haber también algún recurso que podamos echar mano de algunos lugares que también entraron en recesión internamente hay lugares donde ya no están haciendo actividad y hay recursos que podemos disponer de con yo estoy pues en este caso a favor de que pudiéramos apoyarlos para que siguieran estas personas haciendo esta labor que tiene muy buen impacto social y sobre todo pues en estas situaciones donde estamos viendo que por cuestiones de la limitación pues de la convivencia social se están incrementando más problemas no sólo en la pareja de violencia contra la mujer sino también de problemas psicológicos fuertes en sus moradores muchas gracias adelante gracias regidor adelante regidora Miriam muchas gracias hola regidores buenas tardes bueno yo sé que no vamos a decidirlo aquí pero sí me gustaría hacer el comentario yo sí estoy a favor y estoy de acuerdo que les paguemos número uno porque nosotros como gobierno les hemos estado pidiendo a la gente a las empresas a los restauranteros que no despidan a su gente que los aguanten que vamos haciendo nosotros lo mismo vamos apoyándolos ellos están haciendo un esfuerzo y lo están manejando virtual tanto los que pueden ellos y los que lo reciben porque me queda claro que no toda la gente tiene acceso a internet o a un teléfono pero pues están haciendo su lucha entonces yo creo que si como no como municipio ni como ayuntamiento sino como gobierno en general le hemos exigido o pedido a las empresas y a las personas que le echen la mano a sus empleados pues vamos haciendo lo mismo lo que decía el doctor Demetrio sobre eventos y cosas que se han cancelado en el ayuntamiento se han cancelado muchos eventos hay muchas partidas donde va a quedar dinero podemos tomar el dinero de ahí creo que llegando a un buen acuerdo con el tesorero podemos lograr pagarle a esta gente que aparte van a ser dos tres meses no va a ser todo el año o sea se les va a seguir pagando normal en los siguientes meses porque ya van a trabajar normal pero lo que es extraordinario son dos tres meses y pues ya está presupuestado como lo comentaban hace rato yo no le veo ningún problema en cuestión este legal o que incurramos en algún problema en el ayuntamiento sin embargo veo que pudiéramos ayudar a muchas familias pagándoles entonces yo sí estoy completamente de acuerdo con el tema gracias muchas gracias regidora bien este algún otro comentario bueno pues les agradezco levantando la mano ah perdón conchita adelante perdón rápido nada más si según yo y todavía lo analicé el otro día que no lo habíamos visto cuando se en Cabildo lo presentó Chacho dijeron que en Cultura lo íbamos a revisar entonces yo creo que que si nosotros notemos el punto está bien metido es por donde tiene que llegar por Cultura siendo que ya estabas autorizado este presupuesto o sea no sé por qué de repente te mandaron que en Hacienda cuando en cuando ese día lo turnaron a Cultura en Cabildo lo turnaron a Cultura y yo creo que en Cultura deberíamos de resolverlo este porque el pago ya estaba asignado a Cultura creo pero bueno esto estamos de acuerdo muchos de los que estamos aquí estamos en la otra comisión y creo que que vamos a darle para adelante así es finalmente pues el que el 80% de los que estamos aquí somos parte de la Comisión de Hacienda entonces ahí determinaremos no quiere decir que me hayan dado una orden ni nada por el estilo o sea simple y sencillamente yo recibo la solicitud si la vemos la estamos viendo la estamos analizando estamos informándonos pero finalmente el monto lo determina bueno el pago lo determina Hacienda nosotros como Cultura no podemos determinarlo entonces lo vamos a tornar a Hacienda pero claro o sea aquí está en la mesa el tema expuesto y este se pueden hacer los comentarios y la información que se quiera requerir aquí está para eso es el punto dentro de la comisión nada más una pregunta también la gente mucha gente si necesita su dinero y yo creo que esto ya pasó bastante de tiempo de cuando tenían que haber recibido su dinero y pues si no lo han subido a ver si lo subimos nosotros como como parte no sé ya pasó 15 días de la otra cuando se dijo que lo íbamos a revisar y no se ha revisado entonces ya pasaron 20 días y yo creo que ya debería de haberse subido a la gente necesita su dinero y ojalá y lo podamos de acuerdo en este caso si me permites Alejandro este nada más quiero resaltar eso si estamos apegando a lo que dice el contrato por eso lo que mencionaba Carmelita es importante que lo veamos o sea el contrato si dice esa parte en el punto número 7 ya se los mencionaba donde dice que se puede deshacer el contrato por el tiempo donde hay un terremoto una pandemia un acontecimiento fuera de ¿no? y por otra parte yo también quiero decirles que estoy en el acuerdo de que la gente está trabajando y miren mencionaba algo muy muy claro muy positivo y muy cierto nosotros estamos pidiéndoles a los empresarios que no despidan a su gente que la apoyen que de alguna manera pues haya algo para que la gente no se desespere para que no pierdan sus trabajos entonces pues sí tenemos que predicar con el ejemplo entonces yo estoy en el acuerdo nomás yo no me puedo apartar de lo legal por eso les digo si hago mención al igual que Carmelita que hay algo legal establecido y en base a eso es donde se va a revisar y Hacienda ya determinará los que formamos parte de la comisión determinamos subirlo a la sesión de ayuntamiento una vez en la sesión de ayuntamiento pues ya determinamos todos ¿no? Perfecto muy bien muchas gracias no sé si alguien más tenga algo que comentar solamente para el caso de la regidora Conchita nosotros ya tenemos todos los documentos necesarios si es que se llegara a aprobar el pago solamente ya los maestros tendrían que firmar para rápidamente mandarlo a la tesorería para que se pudiera hacer por lo menos los primeros 15 días de abril ya que abril solamente trabajaban 15 días por motivo de de pérdida y en el contrato así venía estipulado y terminando saliendo el pago de abril meteríamos el de el de mayo rápidamente también para evitar la tardanza para los maestros si es que en el caso fuera aprobada la cantidad total que ya que se le hizo llegar de hecho con el oficio cuánto se pagaría de cada uno de los meses a los maestros esa cantidad perdón regidor la cantidad solicitada es solamente abril es abril y mayo y mayo o sea en esta solicitud ya viene mayo entonces pues sería así es sí excelente gracias perfecto gracias este Gus tu micrófono Gus perdón gracias Arturo sí digo que entonces lo vamos a turnar a la comisión de hacienda que ahí sea donde se termine la sesión de entorno están de acuerdo ¿verdad? muy bien excelente muchas gracias bien pues pasamos al siguiente punto Luis Arturo serían puntos varios muy bien por mi parte no tengo ningún punto vario no sé si alguien tenga no yo no bueno entonces pasamos al siguiente punto la clausura muy bien entonces siendo las 14 horas con 12 minutos damos por terminada esta sesión número 16 de la comisión de cultura hoy 20 perdón 12 de mayo de 2020 muchísimas gracias a todos muchas gracias a ti no han dicho cuándo tenemos la de hacienda ¿verdad? es mañana ¿mañana? mañana 13 a mí me dijeron en presidencia hasta luego